Muy buenas chicos, soy MarkFox y hoy os traigo un nuevo vídeo. Esta vez se trata del juego de miedo Haunted Investigations. La verdad es que este juego ya tiene un tiempo, pero cuando yo lo jugué en su momento todavía no estaba acabado y solo habían dos niveles. Entonces me dije que sería bastante interesante de poder hacer un gameplay de este juego, ya que ahora ya consta de más de diez niveles. Así que nada, vamos allá. Ya, apagaré la luz como en el otro vídeo, pero esta vez me dejaré la lamparita encendida porque si no va a ser terrible. Cierra la puerta, vamos allá. A ver, aquí hay una linterna tal vez. Ah mira, la puedo coger y... Pero no me dejan hacer nada más. Bueno, si acaso la cogeré. Y este es un bote de... ¿Qué coño es esto? ¿Habichuelas o...? Bueno, no sé, da igual. Esto de momento no lo necesito. Voy a coger la linterna, a ver si me deja... Sí, perfecto. Play game. Apreche F, botón 2, levels, etc. Vale. Para abrir las puertas y eso hay que apretar la F. No se puede ver. No se puede ver. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh. Eh, 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 eh. Epa. Esto ya. Yo digo, no hay música de fondo. No, no, no hay, no, no hay música ambiente. Pero, pa-da-bam, entras dentro y de golpe te suena todo. así que vamos los gráficos son como, bueno, este juego es como muchos otros es un juego indie y bueno, está bastante bien vamos a ir andando, me voy a ir por las luces de momento, porque ya podéis ver que la luz que llevo bueno, aunque se ve bastante bien no abarca mucha distancia pero nada vamos a ir guiándonos por las lucesitas estas que hay aquí, los finales estos y vamos a ir tirando se han oído unos pasos voy a girar lentamente nada ahí hay otra luz oh, la luna que bonito ¿puedo saltar? oh, creo que puedo saltar si, si puedo saltar aquí hay otra luz ahí hay otra de momento nada raro nada raro este juego en su momento cuando lo jugué la verdad es que me dio bastante miedo es un screamer o sea, te van saltando monstruos de vez en cuando o fantasmas o lo que sea y nada eso es la la gracia supongamos de este juego la historia también está bastante bien como el nombre como el nombre indica haunted investigations es bueno, que entras a una Uy, 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 uy Uy, uy Dole Ah, mira, creo que ahí hay una luz allá al final Bueno, pues lo que estaba diciendo Haunted Investigations Significa Investigaciones Encantadas La traducción sería esa Y bueno Vamos a ir explorando A ver qué tal A mí me parece que estamos llegando a una casa O algo parecido Oh, los fanales Parecen encantados los fanales A ver si se puede Vale, se puede interactuar Perfecto A ver, a ver, a ver Aquí hay otra puerta Hostias, ha entrado solo Uy Ya cuando estás dentro Ya la cosa se pone aún más tensa Como podéis ver La luz ya no abarca una mierda Vamos a investigar lentamente Muy despacito Porque no quiero que me pille nada Por sorpresa Vale, ahí hay una puerta Vamos a ver Ábrete ¿Qué pasa, chaval? Son como fotos Qué miedo Qué miedo me da esa mierda A ver ¿Esto qué es? ¿Esto? ¿Se podrá coger? ¡Oh! Es una llave O algo por el estilo Esto me va a servir seguro Un poco más adelante Bueno, parece como un comedor O algo No tiene más misterio esta sala Con esa llave Seguro que abriría otra puerta O O algo por el estilo Vamos a ver Vamos a seguir avanzando Despacito De momento no me ha salido nada aún Así que Puedo estar bastante contento Ah, mira Allá hay una puerta Con un cerrojo, señores Puerta con cerrojo Seguro que voy aquí Vale Vamos a seguir andando Ay, miedo, miedo ¡Hostia! El primer Skrimeer Aquí os ha aparecido ¡Oh! ¡Uf! La aparición del primer fantasma ¡Ah! Ya empezamos No pasa nada No pasa nada ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué mal rollo! Un tocadiscos ¡Qué guay! Una chimenea Para estar caliente del invierno Con madera Vamos a seguir Vamos a seguir Cuadros ¿Esa es la puerta por donde he venido? No me acuerdo ahora ¡No! No me acuerdo por donde he venido What the fuck ¿Qué es esto? O sea Es una casa de madera Y ponen Luz de fuego Por todas partes Esto va a producir un incendio ¿Eh? Solo lo digo Venga va Va un poco más rápido Hombre Las esquinas siempre lo paso fatal Recordaros en el video de Punity Gaze Que hice la última vez Que me salió la mujer Que además aparecía a este todo Y me salió detrás de una esquina A ver Erika's room ¿Se puede entrar? Se Erika Si que estás ahí La cama Oh fuck Oh fuck man Parece que Erika no está A ver el tocadiscos Si es ahí el disco Oh Se puede coger Erika Uy Me cagos Uy 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 No lo he visto Pero Pero Le he oído bien Uy 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 Empezamos Vamos 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 a seguir Es que odio los screamers En serio Vale Esta puerta está cerrada Parece Así que Vamos a seguir Es que te lo juro Me gusta más El miedo psicológico De Que te van metiendo en el cuerpo Que no los screamers Es que esto te lo juro Que algún día Me va a dar algo Ojo Mirad la moqueta Que es bonita Va tío Que anda un poco más rápido Ni que sea Está claro Que si Tú vas por una casa encantada Vas a andar así ¿Verdad? Ay La verdad es que No sé que estoy haciendo A ver Iba hacia aquí Sí Ah sí Que he cogido el CD Para meterlo ahí En el tocadiscos Si es el que había visto antes ¿Os acordáis? Creo que estaba aquí En esta sala Pero no veo una mierda ¿Dónde estaba? Tocadiscos ¿Dónde estás? Pequeñín Ahí Vamos a ver Esto antes Esto antes no estaba así Esto antes no estaba así Estaba al revés Uy 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 Que va a sonar Arrraga Ah puta Qué mal rollo Que da esta ¿Qué? Si lo puedo coger Puta puta Uy 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 ¿Qué es eso? Uy 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 Si además La puta música clásica Que da aún más mal rollo Se esta como Mira eso se ha abierto Antes no estaba abierto Ah no, hostia ¿Por qué no me deja andar? Hostia no No me jodas ¿Qué coño es esto? What? Oh fuck Puta Fantasma Llevame contigo Que acabemos ya con esto Se ha ido No Ya vuelve la puta música esta de suspense Habrá que interactuar con eso o algo A ver No Ha sido como un rayo cuando me ha pegado el susto la mierda esa Ha sido como un rayo y habrá que ir a buscarlo supongo Sería como el fantasma o yo que sé Esto No me deja tampoco Espero que no me salga nada Creo que la La luz ha ido hacia arriba Así que vamos a volver También creo que el tío ahora cada vez anda más despacio No sé No sé si es que soy yo que ya me estoy volviendo loco Pero es la sensación que tengo Y es que además me va a salir algo seguro El puto ruido de fondo este Se te pone en la cabeza y ya no te lo sacas de todo el día No fuck No por aquí no hay nada ¿no? No No ya no vuelvo aquí dentro Porque es que antes me ha salido la mierda esa La puerta esa tal vez se ha abierto O yo que sé Se ha abierto la puerta ¿Qué coño es eso? Oh fuck Es el fantasma Es el fantasma Oh Hostia Ahí hay algo Oh Hostia Se ha perdido la música de golpe Oh No, no, no No, no, no Oh shit Oh, ha desaparecido Oh Oh fuck Esta bola de energía Muy bueno ha pasado What? No sé si estoy en la misma habitación porque no había una mierda Pero de golpe Se ha hecho de día o algo O no Se ha hecho de día Ah pues muy bien Todo perfecto Y que habrá que hacer Muy bonito Bueno pues para abajo Perfecto Así voy más tranquilo Y la música además es más animada Oh Que bonito esto ya Es otra cosa Miren Erica's room Oh Hostia Me he subido en la cama Bueno Así voy más tranquilo Vamos tirando Este es el gran salón ese que había Epa Tuvo vinilo Porque te he sacado Va No me deje interactuar ahora Pues no sé Creo que exploraré toda la casa Voy a ver Si en la Si se ha abierto la puerta de la salida O algo Porque No sé No sé por dónde tengo que ir Hostia Perfecto Si señores Este ha sido el primer nivel Pues nada chicos Hasta aquí el primer gameplay Del Haunted Investigations Habrán más Seguro que habrán más Porque Os gusta Os gustan este tipo de juegos Y nada Pues hasta aquí este gameplay Espero que les haya gustado Denle like Y suscribanse Hasta la próxima